En muchas ocasiones conocemos el éxito de una persona, tal vez cuando los vemos en la pantalla de un televisor, pero no conocemos el camino que han recorrido para llegar allí o para terminar en un escenario, haciendo felices a miles de personas. Hoy en Entrevalientes, la historia de Robinson Silva. Robinson, bienvenido a Entrevalientes. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y bueno, muy contento aquí con todos ustedes. Hombre, casi paisanos usted y yo. Sí, usted me estaba diciendo detrás de cámaras, es de Florencia, Caqueca. ¿Usted es de Gigante Huila? Gigante Huila, pero estamos hablando en Neiva y Florencia, buen clima hoy. Calorcito, calorcito, calorcito como el que vamos a sentir en esta entrevista que va a estar llena de muchas historias de vida de Robinson y que sé que van a inspirar a muchas personas que tal vez tienen el sueño de ser cantantes, de convertirse en artistas reconocidos en nuestro país, o tienen otros sueños y no saben cómo pueden alcanzarlos. A veces nos encontramos atravesando dificultades que nos impiden ver más allá. ¿Cómo fue tu infancia, Robinson, ahí en Gigante? Bueno, mi infancia ha sido del campo, de personas, cuando uno ve la gente labrando la tierra, cultivando, haciendo muchas cosas que es normal del campo. Y en mi niñez, pues, aprendí y pues comencé yo a aprender, como decía, valga la redundancia, como abolear asadón, coger café, sembrar maíz, frijol, bueno, muchas cosas así. Sí, pero por ahí a la edad de los, por ahí de los 12 años, a pesar que pues más antes fue que me dio la espinita de la música y virando como todas las personas, pues, allá en las veredas que se iban con sus guitarras a esos concursos de música campesina. No me digas. Entonces yo me iba como detrás de ellos también así. ¿A los 12 años? No, más antes, sino que a los 12 años fue que ya me fui de la casa. Eso no se debe hacer, pero era tan fuerte la música, o sea, el amor a la música, que sin querer, queriendo, fui a buscar mi sueño en esa edad. De Gigante, usted decide a los 12 años irse de la casa por amor a la música. Sí, claro que sí. ¿Con qué se va de la casa un niño de 12 años a buscar su futuro en la música? Sí, yo digo que fui muy arriesgado, pero es que lo que sucede es que uno miraba, o sea, uno siempre hablaba con los músicos, con todas las personas que pues se dedican a la música y decían, bueno, yo quiero ser cantante. Entonces a uno le decían, no, pero aquí en la vereda usted no puede ser cantante. ¿Usted cómo va a ser cantante profesional? Tiene que buscar una parte donde pues, entonces me fui para el pueblo y después en el pueblo lo mismo. No me iraba así, entonces me fui a la capital, Neiva. ¿Con qué se fue de su casa? ¿Qué se llevó de su casa? No, le contara eso, eso como todas las odiseas que dan, pero en el caso mío, por inocencia, que a veces el campo es muy sano. Y más que todo en esa época no existía la internet, no existía nada de eso, entonces no sabía cómo era la ciudad también. Entonces yo llegué allá con mi bolso, con mi guitarra, ya sabía tocar algo de guitarra. ¿Qué llevaba en ese bolso? La ropa y mucho espíritu. ¿Cuánta rueda de ropa le cabían en ese bolso? No, ahí llevaba por ahí para, ¿para qué? Para uno, para un mes, ¿no? Siempre era grandota. Y su guitarra. Y mi guitarra. Y entonces, por ignorancia, sí, por el tema de los peligros que existen en una ciudad, o sea, llegó alguien y me dijo, hey, niño, venga para acá. Y yo hoy me le acerco pensando que seguro me iba a ayudar a buscar algo, porque yo estaba buscando dónde quedarme o algo así. Y me sacó un destornillador y me quitó todo. Entonces, ay, perdón. Entonces. Así le robó el bolso con la ropa y la guitarra. Y me dejó totalmente vacío. Usted, Robinson, ¿para dónde iba? O sea, usted iba para Neiva, pero ¿dónde quién iba? ¿Cuál era su plan? Pues el plan era llegar a la ciudad de Neiva, pero venía con alguien que me había dicho a mí que tenía que ir a cuidar unos lagos por allá de Neiva, en una, no sé si de pronto conoce usted Neiva, un territorio llamado Las Palmas, pero más para atrás que llama Las Palmas 2, y que por allá había un lugar donde tocaba cuidar unos lagos, y yo me creí ese cuento y yo me fui por allá. Y no había nada. No había nada. Entonces, después que ya lo último, yo quería como buscar la forma como ya irme a vivir o hacer alguna otra cosa, porque pues yo decía, bueno, la ciudad la veo que está chévere, hay bueno, hartos negocios. También yo miraba la forma de subsistir, meterme en las cantinas, en los billares, cantar con la guitarra, o sea, ya le tenía un poco de conocimiento a sobrir con ella. Pero entonces al ver que ya me pasó eso, que me robaron las cosas, me robaron la guitarra, pues quedé así. Totalmente. Y entonces, por medio de eso, pues entonces, a mí siempre me ha dado pena pedir plata, todo ese tipo de cosas, nunca me ha gustado eso. Entonces siempre me iba como a, yo siempre fui muy acomedido, iba por ejemplo a una proveedora, a un supermercado, lo que yo veía que las mañanas tenían que barrer o hacer cualquier cosa, y buscaba la forma de conseguir el dinero y pedir como para poder decir, bueno, voy a ahorrar. Pero no créanme, fue muy difícil en esa época, para mí conseguir un instrumento desde cero fue muy duro, y pues el poco dinero que le daban, y en esa época un instrumento, el más barato, valía como 70 mil pesos, que eso era mucho dinero. Entonces, a raíz de todo ese tipo de cosas, no pude, no pude. Entonces, me fui yendo, me fui yendo así, sin querer, así, sin darme cuenta, pues, también dormía en la calle, porque hasta por todo eso, entonces ya por medio de eso. Sí. Claro. Durmió, vivió en la calle. Sí, como dos años. ¿Y cómo eran sus noches en Neiva? Pues, le doy gracias a Dios que el clima es caliente, ¿no? Por frío uno no sufría. Pero sí era un poco molesto, era que lo levantaban a uno, donde uno le tocaba acostarse a dormir, donde uno pudiese, lo levantaban por ahí. Algo que yo le tenía mucho miedo, pues, dormir por ahí, era el centro, o sea, lo que son los territorios del centro, porque me pasaron muchas cosas, cosas muy feas. Entonces... ¿Como cuáles, Robinson? ¿Qué cosas, por ejemplo, o que usted diga, una de las cosas feas que yo viví fue esta? Bueno, primero, como al vivir en la calle, ya comenzando, me alcancé a ir al parque de la ciudad de Neiva. No he ido a mirar últimamente cómo es de noche eso, pero en esa época se reunían los niños pequeños, como que, o sea, los que son jóvenes o adolescentes, porque siempre era como peligroso un adolescente estar solo por ahí. Entonces, se reunían con otras personas que le gustaban, o sea, cuidar a los otros niños, o sea, los que andaban en la calle. Y en eso, pues, se veía mucha, sí, personas que le hacían al boxe, le hacían a otro tipo de cosas. Entonces, uno miraba todo ese tipo de cosas. ¿Usted llegó a probar? Uy, a mí me tocó, o sea, no es que a uno le haya gustado, sino que le decían. Como un hombre todo el tiempo mantenía hablando de cosas tristes, cada niño o cada persona de esas tiene una historia muy fea, o sea, entonces a veces como que piensan que eso se les quita todos los dolores y todas las cosas. Claro, entonces yo le hice y la verdad nunca, o sea, siempre le vi como rara la vaina, pero sin embargo yo miraba el aspecto de las personas que hacían eso y yo, ay, si me daba, era miedo. Yo decía, no, 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 eso sí. Yo no quiero terminar así. Sí, eso le da a uno mucha cosa. Entonces, sin embargo, como yo tenía la costumbre, pues era como he ido para ganarme cualquier cosa, pero sin embargo eso no me alcanzaba porque tenía que comer con eso. Entonces, uno de ellos me había mirado a mí, de los muchachos que estaban ahí, me decían a mí, oye, ¿usted para qué trabaja? Usted no necesita hacer eso. Si es por comida, si usted dice que es por comida, no, eso hay que coger un tarro y ir a los restaurantes a pedir las obras y eso le dan a uno de todo y entonces lo eras y no comer y dormir y ya. Entonces, entonces me volvieron flojo. O sea, tú aceptaste ese consejo y dejaste de trabajar. Claro, porque yo con lo que medio ganaba, yo compraba, o sea. Claro. Entonces yo viendo lo que ellos hacían, hasta comían mejor que como lo que estaba haciendo porque... Robinson, qué pena, te interrumpo, pero en esa situación tú no decías, no, yo me voy a devolver para mi casa. No, eso es otra historia también. No, es que lo que sucede es que al irme de la casa se me venía un castigo que pues lo que pasa es que mis padres también eran muy fuertes en el tema. Entonces, siempre le tenía mucho miedo, por ejemplo, a mi papá, a la forma de ser y todo eso. Entonces siempre me daba miedo que si yo llegaba a la casa el castigo iba a ser muy difícil. Entonces yo creo que por esos miedos fue que yo no quise devolverme. ¿En algún momento tu papá te dijo, si te hubieras devuelto, yo te hubiera recibido? ¿Después con el paso de los años o no te dijo nada? Pues no, sino que es un tema, como le explico yo ahí, es que había un poquito de miedo en esa época. Entonces no me daba vaina ir a la casa. Es que me había volado de la casa. Era gravísimo. Sí, claro. En la cultura de tu familia eso era, mejor dicho, terrible. Sí, se puede decir así. Entonces, después de todo ese tipo de cosas, claro, yo me fui enseñando así y sin darme cuenta también me estaba viendo yo muy demacrado. Porque pues, entonces, con la música, por ejemplo, me gustaba la música y así normal, pues sin guitarra y sin nada. Entonces, andaba yo así normal y me ponía a cantar, o hacía cualquier cosa. También se me estaba como haciendo así ese tipo de cosas así. Hasta que un día, ya hablando por ahí, ya como al año y medio, me fui para un lugar así como una carpintería o algo. Entonces, llegué yo ahí, yo como que le ayudaba a comprarle la cerveza, hacerle mandados a ellos. Y en ese entonces llegó, ellos sacaron así, abrieron así, tenían una guitarra colgada, como pero fea, la tenían toda fea así. Y yo la miré y le dije a el señor que por qué no me la regalaba. Pero la guitarra era, parece que era hecha así artesanalmente seguro de por ahí de algún pueblo. Entonces, yo le dije que me la regalaba. No tenía y no como dos cuerditas ahí todas podridas. Pero entonces, cuando él me dijo, sí, cójala. Y pues, cuando yo la cojo en la parte de atrás, tenía un huecote como así de grande. Entonces, o sea, estaba dañada. Pero sin embargo, fue como un totazo que le pegaron. Entonces, él me dijo, no, pues si quiere, coja una tablilla. ¿Usted le sirve? Coja una tablilla, péguela. Usted me regalara un colbón de madera, le pegamos así. Y ya venía, ah, y ese pedazo de tablita tenía un tachetito de clavo que tenía la cabecita que le salía. Entonces, yo le dije, no, a mí me sirve. Entonces, más o menos como uno tiene idea de que hacerla sonar si uno no tenía por unas cuerdas. Entonces, yo le decía que si tenían guayas de bicicleta o cosas así que no le servían. Entonces, lo sacaba yo los hilos y ya por medio de eso le sacaba nota eso. Bueno, entonces comenzamos yo, entonces ellos, claro, en misión el favorito. O sea, creaste una guitarra artesanal. ¿Tú sí la creaste? No, no, la guitarra ya estaba así, sino que pues no, ya la tenían dañada. No, pero la hiciste sonar, que era lo importante. Y entonces, cuando me dijo él, listo, cójala así. Entonces, como que daba el clavito, lo iba a cortar, o sea, lo iba a cortar. Pero yo dije, no, espera, antigo, ¿qué clavito me sirve para algo? Entonces, después que ya lo puse y toda la vaina, ya me iba para la cantina con una guitarra, porque ya sabía tocar algo de guitarra. Entonces, yo ya tenía la costumbre en la camisita, yo le hiciera un hueco en la camisita y metía el clavito, entonces ya quedaba agarrada. Entonces, ya me ponía a tocar y quedaba agarrada de la camisa. De la camisa. ¿Cuánto hueco le hizo a la camisa? ¿Cuántas camisas le hizo hueco? Entonces, ahí como que me fue sirviendo mucho, porque con el instrumento yo podía como más. Yo digo que esa fue la forma de tenerla, como de ya comenzar a subsistir con eso. Pero seguías viviendo en la calle. Sí, claro que sí. Dos años duraste viviendo en la calle, creas esa guitarra, encuentras como esa forma de trabajo, digamos, afín a lo que tú querías, pero ¿cómo sales de la calle? ¿Cómo te salvas de vivir en la calle? Sí, seguimos con otra historia más triste, porque esto sí es más berraco la cosa. Esa guitarra un día, yo como la había pintado ya, sí, poco a poco, la mantenía, le echamos barnizito y cada una cuando tenía la forma y la ponía bien bonita. Y un día así dormido, estaba yo tocando así, y un día me cogí así dormido y cuando abro los ojos me la quitaron. Entonces, volví, me quedé sin guitarra. Eso es como todo, siempre. Después de eso, ya como que volví otra vez a lo mismo, volví otra vez a la flojera. A no hacer nada. Entonces, alguien me quedó como, ah, había un evento de esos políticos, donde hubo una persona que pues ahí, entonces a mí como que me comenzó a gustar mucho ese tema donde había eventos, entonces yo le decía, ay, déjeme encantar, déjeme encantar. Yo había compuesto una canción y todavía me acuerdo de ella, es una canción de niños, sino que no la he grabado porque es para un niño, en esa época pues, de ese, a mí me dicen toda la gente, el andariego pequeño. Pero bueno, eso, entonces, cogí y canté esa canción ahí, entonces me dieron la oportunidad, canté yo ahí, y entonces como que generé mucha lástima, como tanta fue la lástima que, primero todo generado, con un zapato que me veía hasta un dedo, el dedo gordo y todo eso. Y entonces, por medio de todo ese tema, ay, entonces le decían al candidato que estaba ahí, ay, deberían de sacarlo adelante, no sé qué más, ayúdenlo, pobrecito, el muchacho tiene talento y todas las cosas. Entonces, y entonces, entonces, por medio de eso, pues, sí, quedó la vaina así, el personaje ganó. Pero pues vaya uno a buscarlo también, porque yo también estaba por ahí, entonces era difícil. De ahí nacieron dos milagros, tres milagros, puede decir así, tres milagros muy extraños. Eso, yo no sé si es que mi Dios me lo tenía preparado. En el primer momento de todo eso, conocí a un profesor llamado Yael Garabiño, conocí a mi tío Juan. Por como si, o sea, personas porque donde primero ya por medio de mi tío Juan busqué dónde vivir, ya él me metió en un núcleo familiar de él. O sea, el tío Juan fue el que te sacó de vivir en las calles de Lima. Y después, claro, después nos dimos cuenta que él era el hermano medio de la familia de mi papá. Fue una historia que él también, él como que... Ya te iba a decir, pero ¿cómo así que conociste al tío Juan? Pero si era tu tío, ¿no sabías en el momento en el que él te encontró que él era tu tío? Sí, sino que lo que sucede es que cuando ya me fui a vivir donde él, comenzamos a saber la historia extraña de él. O sea, él también tuvo una historia, no pues no es de música, pero creo que él tuvo una historia muy similar de que él como que no tenía padre o vino con su mamá. Es un tema muy extraño, un tema de mi... Eso son cosas de que no lo he sabido bien cómo fue el tema, pero es un hermano medio. Usted no supo cómo fue eso, pero era su tío Juan. Exactamente. Y entonces él lo llevó a vivir a su casa. Exactamente. Y entonces ya ahí por medio de eso vinieron muchas cosas muy bonitas para mí, que fueron las oportunidades. De lo que yo le dije que nació la vaina que a lo último tuve la oportunidad de que se fueron dando las cosas y me becaron en el Conservatorio de Música de Neiva. Entonces era detrás de la gobernación, que eso ya ahora no está ahí. Por medio de eso, ya el Garabiño me metió a estudiar en el colegio, no sé si puedo decir ese colegio, y se llama Colegio Trahuilca. Entonces ahí me metieron a estudiar y yo como no estudié primaria, entonces me mandaron a sexto de un solo... ¿Se ahorró la primaria usted? Sí, no, pero siempre fue fuerte, como duro, pero gracias a Dios me pusieron... Esa persona de admirar yo allá al Garabiño, es mucho lo que yo lo admiro y le agradezco mucho porque por medio de eso, pues me pusieron una psicóloga, me pusieron otra persona a la cabeza para poderme alinear con el estudio. Robinson, o sea que esos dos años donde estuviste viviendo en las calles, me imagino que fueron como, mira que tú dices jocosamente, pues, entre a sexto, nos ahorramos la primaria, pero viviste unas cosas bastante complejas en tu vida que de una u otra manera fueron como un trampolín para llegar a tus sueños, o sea, para empezar a construir ese camino de éxito porque llegar a un conservatorio de música donde tal vez ni te hubieses imaginado esa posibilidad. No, y yo le digo una cosa, se arriesgaron mucho porque en el conservatorio cuando yo entré eran muchos niños, o sea, niños jóvenes, muy educados, muy, o sea, se puede decir que haya una educación bastante bonita y sacar uno de la calle y meterlo allá, se arriesgaron. Yo a veces me pongo a echar cabeza, hasta ellos dirían, será que la podemos estar embarrando de pronto uno de los padres. ¿Pero tú cómo te portabas? No, yo, gracias a Dios, yo sí era muy, o sea, yo siempre he sido muy piloso en el tema curioso, en el tema de la música, de querer aprender muchas cosas, comenzando que yo desde aprender a tocar un instrumento musical, salí ya aprendiéndome más de nueve instrumentos de cuerda, entonces, y después por medio de eso quise aprender técnica vocal y hubieron muchas formas de cómo me enseñaron y como que fui creando la propia mía, se puede decir así porque eso es un tema muy extraño. Pero ya cuando fui a mirar que quería como aprender más y más y más, me fui a la lírica, pero ya por medio de eso lo vi muy difícil porque yo comencé a mirar la realidad. Si yo me dedico a la música, puede decir, al extremo, el barroco, o sea, la música clásica, aquí no se puede vivir de eso. Entonces, llegué a un punto donde no, yo creo que ya con esto tengo… Con estas bases. Pero entonces, a raíz de eso también se va a la historia de que ya tenía 18 años, 17 años más o menos, y yo también iba y me hice a sus miserenatas ya diferentes en las casas por ahí. Ya, entonces, la verdad que ya aparecieron las pistas, ya uno casi no cogió una guitarra, sino que se dedicaba uno a eso. Entonces, alguien me decía, no, ya Neiva, usted no le sirve, usted ya necesita una ciudad más grande como Bogotá, o ya usted… Entonces, por medio de eso, sacrifiqué ya el estudio porque yo ya estaba en noveno y en el otro ya llevaba cuarto semestre. Ah, no, ya iba a finalizar el quinto semestre del conservatorio. Entonces, no lo alcancé a terminar, sino que me fui y dejé todo botado para ir a buscar Bogotá. La historia fue la siguiente. Un día, estaba yo en un billar, para que mire por qué fue que me fui de Neiva. Estaba yo cantando, estaba cantando en un billar ya con pista y todo eso. Entonces, llegó y vi con un agente de policía que estaba jugando billar ahí y él era un paisa, se me da cuenta que siempre en el Huila, que era un paisa, un bayú, no sé por qué le gustaban tanto la música de Julio Aramillo. Entonces, cuando yo comencé a cantar esa música, de una vez dijo, uy, se lo voy a presentar a mi mayor, un ejemplo así. Entonces, de una vez me mandaron allá, canté donde mi mayor, entonces fui y canté de esa persona. Como Julio Aramillo. Sí, pues ya, esa es otra historia que después de los 16 años fue que mi voz cambió y por medio de cosas ahí fue que me dijeron que la voz se me parecía a Julio Aramillo y ya por medio de eso, pues, conocí el tema de lo de Julio Aramillo porque antes de los 16 para atrás mi voz era diferente, entonces cantaba otra cosa. Entonces, ya cuando me di cuenta de todo eso y de que canteaba con el mayor, entonces él también le gustó y dijo, uy, se lo va a llevar a un general que es el que maneja el club de oficiales de la policía de Melgar. Entonces, me llevaron a mí un Semana Santa a cantar allá y fui y canté yo allá y no, también, señor, muy feliz. Entonces, de allá me mandaron a uno que era el director Díaz Pensipol, un hotel, algo así de policía, de pensionados de la policía, de oficiales. Entonces, de una vez me dijo, le vamos a dar 200 mil, le pasé harta plata en esa época que estamos hablando del 1999 y entonces que le van a dar 200 mil para que vaya a Bogotá. Entonces, cuando ya me vine para Bogotá a hacer esa presentación en ese club de Pensipol y entonces ahí fue donde yo me comencé yo a mirar, a ver la ciudad y muchos me decían, quédese. Quédese acá, vea que aquí le dan la dormida, le dan la comida, le dan algo de sueldo y se queda aquí, que aquí todos los fines de semana aquí hay bar, o sea, todo el tema de discoteca y cosas del mismo club y de los que llegan los socios ahí, entonces me pusieron a cantar ahí. Entonces, póngale, si nomás está en el conservatorio, arrancaron, no me acuerdo, pero solo alcancé a hacer un mesecito, porque eran tres días a la semana y en el colegio que ya más o menos, no lleva sino por ahí mes y medio y ya después que llegamos a Semana Santa, eso quedó totalmente paralizado porque no me devolví, eso me llamaba, yo me acuerdo que en ese entonces tenía una panel de celular así, un Motorola, ya me acuerdo. Era un, no sé si los que sepan de tecnología antigua, era un 750, un Ultratax 750, todo gardoto. Lo llamaban para que volviera. Y eso me llamaban, que por qué, Robinson, que vaya a la frente, es gaminería, usted vuelve otra vez a lo mismo, le dije, no, tranquilo, que yo ya aprendí muchas cosas, yo ya estoy pensando. O sea, ya con esto tengo, Robinson, pero ¿terminó en algún momento el conservatorio o el colegio? El conservatorio, la verdad, yo estaba que lo dejaba porque ya iba a llegar a un punto donde ya no me iba a servir, lo que yo le decía. ¿Y el colegio? El colegio sí le digo que sí estuvo mal hecho, pero bueno, eso es otra historia bonita porque yo soy por Noris causa bachiller. Ok. Eso fue otra tarea que me pusieron ya a hacer, ya más adelante les cuento que ya está bonito la historia. Bueno, pues estamos aquí en Entrevalientes con Robinson Silva, muchos de ustedes y muchos de nosotros lo conocimos como el ganador de Yo me llamo 2018, yo me llamo Julio Jaramillo, empezamos a conocer su rostro y hoy estamos conociendo su historia. Llega aquí a la ciudad de Bogotá, entonces, ¿a los cuántos años, Robinson? Llegué acá más o menos a los 17, más o menos así, y sí, dos años, llegué el 1999, final de 1999 y cumplí los 18 aquí en Bogotá, o sea, en 13 de junio del 2000, ahí fue donde ya me sentí ya, ya gracias a Dios, aquí fue mi primer cumpleaños. Ya después de eso, duré como seis meses trabajando con ellos y desafortunadamente esa persona dejó de manejar la dirección de Aspensipol cuando de un momento a otro ya como que me estaban comenzando a sacar, ya como que querían, porque como yo estaba utilizando una habitación de las que usan, los que se quedan ahí y pagan por ella, entonces ya estaban diciendo que ese muchacho que estaba haciendo ahí, entonces que me iban a sacar. Entonces, por medio de eso, yo conté una historia ahí a alguien, así, un coronel ya muy importante de esa época, de la policía, y me dijo, le tengo una persona y se la voy a presentar, y él lo va a escuchar, y allá usted se queda trabajando y todo eso. No, y si le cuento, me mandaron, fue para un negocio de mujeres, allá fue acá, me metió para ahí cuatro años. Ah, ¿influyó ese negocio en su vida? Pues, por lo que primero, o sea, ellos llegaron, pues ya al verme que me iba a quedar sin casa, ya no sabía mucho el tema acá, entonces me fui a dar a ese lugar, y en ese lugar, pues me dijeron que me iban a ayudar a grabar un disco y todo ese tema y toda la vaina, que a él le gustaba mucho la música, entonces, pues claro, no, y al hombre le gusta mucho la música, y al hombre es paisa, todos siempre han sido los paisa, entonces, entonces, me fui a caer a un lugar, un negocio muy grande, como de seis pisos, no sé si, creo que ya no existió ahora, entonces, comencé yo a vivir ahí, entonces me tocaba hacer cositas ahí, y de paso cantar a las dos o tres de la mañana, pero entonces, después de los casi cuatro años de vivir ahí, yo estaba como todavía esperando esa grabación o algo así, un día se hizo, está bonita esa historia, en esa época era muy reconocido todavía, Nelson Díaz, el que era el de los 50 docelitos, ellos se reunieron con Pachito Restrepo, ellos sí querían hacer como una sociedad toda chévere conmigo, pero yo me acuerdo que en esa reunión ese personaje no fue, entonces a él no ir, como que no se hicieron las cosas, yo me acuerdo que hicieron esa reunión y no se dio, entonces, a lo último, ya cuando, ya le había dicho que para que hicieran otra reunión, ya no quisieron hacerla, entonces, y ya, él me había dicho, el de Nelson Díaz, el de los 50 docelitos, que ya estaban en otro proyecto, entonces, no lo iban a hacer, porque ya la otra persona, que era el inversionista, que era el que iba a meter la vaina, entonces, no iba a ser, entonces, ahí se intrucó otra de la vaina, y un momento a otro, él me dijo a mí, no, ya le tocó irse otra vez de acá. ¿Cuándo logras salir de ese lugar? Ese lugar fui saliendo yo cuando, pues primero ya a verme, que ya tenía que irme, porque pues ahí no había nada que hacer, y yo veía que el tiempo se iba pasando y no estaba haciendo nada. Ya te había incumplido. Entonces, de una de las personas que cuidaban ahí el negocio, entonces me dijeron, le voy a, váyase para una casita que yo vivo ahí, es muy humilde, no tenía ni piso, para la victoria, pues estamos hablando en esa época, aquí en Bogotá. Entonces, me fui yo a vivir en ese barrio, y por medio de eso nos fuimos a buscar trabajo, y por medio de eso encontré yo un, en un negocito, una taberna allá en Restrepo, entonces me fui a trabajar yo ahí, entonces me dan, me acuerdo que en esa época el salario mínimo, ya estamos hablando del 2004, y entonces, me iban a dar como la mitad de un salario mínimo, no me acuerdo cuánto, eran como 300 mil pesos, en esa época estaba como en casi 600, y estoy mal, entonces, pues recibí eso, y me iba solo los jueves, viernes y sábado, y me iba a pie, desde la victoria me iba a pie, hasta Restrepo, y cantaba, y volví y me subía, entonces, como para ahorrarme los pasajes, yo miraba como a tazar. Entonces, por medio de eso, conocí un personaje, muy reconocido, inclusive lo conocen en las plazoletas de los mariachis, Hernando Guevara, entonces, por medio me dijo, uy, no, váyase para Plaza México, que allá en Plaza México, usted, allá el señor, no sé qué más, esa voz que usted tiene, es muy gustosa allá, hay mucha clientela selecta, y ya, entonces me fui, hice la audición, él fue el que prácticamente me llevó allá, y me hicimos la audición, entonces, ya cuando me hice la audición, póngale, yo ganando un, como 300, no me acuerdo, 300 pasaditas, entonces, el señor me dijo, bueno, yo le voy a poner en show de las 1 de la tarde, pero no le podemos no dar, sino, es que lo máximo que le podemos dar son 800 mil, pero en el año 2004, claro, eso ya era plata, eso es como ganarse ahorita para ir unos 3 millones de pesos, inclusive un poquito más, entonces, ya por medio de eso, claro, ya la vi, la vi chévere, fui y canté, ya la clientela que yo vi fue diferente, la clientela fue tan diferente, que un día fui y canté, y puse un precio muy barato, y se dieron cuenta, y me dijeron que si me ponía a cobrar así, me echaban, entonces, claro, entonces me obligaron ya a cobrar un poquito más, entonces, entonces por medio de eso, ya la vida me cambió, mejoraron las cosas para ti, claro, porque ya de la victoria, ya decía, bueno, ir a vivir en tal parte, me alcanzaba para vivir, pagar una habitación por allá, en galerías, que ya, entonces fui a vivir en galerías, tomar el transporte, sí, claro, y me cogía fácil de Transmilenio, y purumpapa, la 116, todos los negocios de mariachis, y por medio de eso, ya fue pasando el tiempo, ya siendo clientela, de me volví ya, sí, así a serenata. Escalando a ese sueño que tú tenías, y ya vamos a retomar el tema de tu sueño musical, porque el tiempo se nos pasa muy rápido, Robinson, quiero que toquemos un tema muy bonito de tu vida también, y de la parte humana que hay en ti, y es que muchas veces conocemos historias de muchas mujeres, madres cabezas de hogar, madres solteras, que terminan sacando adelante a sus hijos, pero tenemos que contarle a los seguidores de Entrevallos, que tú te convertiste en padre soltero, padre cabeza de hogar, ¿cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías cuando tuviste a tu hijo? ¿Robin Santiago? Robin Santiago, sí, se fue en la historia en el año 2015, 2000 más o menos, ¿dónde conociste a la mamá de tu hijo? No, es que la historia mía, en ese tema sí es muy complicado, inclusive me he casado dos veces, y fuera de eso, la última relación que yo tuve, esa sí fue normal, o sea, fue en unión libre, pero, y por medio de eso fue en donde nació mi hijo, estamos hablando ya del 2016, que nació mi hijo, entonces, fue una etapa muy difícil, o sea, yo digo que pues día tras día, a pesar que yo canto esta música, siempre hay cosas que quedan, recuerdos y cosas así, entonces, fue en momentos muy difíciles, ella te lo dejó, nació el niño, tú lo recibiste, ella se fue sin que tú supieras, cómo fue eso, no, eso es una historia, donde me sacaron de la casa y todo eso, es una historia, no, ya después de eso, ya al ver que me hacía mucha falta, cuando uno le pone amor a las cosas, yo no podía estar, o sea, dejar a mi hijo, por ejemplo, con otra persona, y de paso que estaba viviendo otra persona, yo me sentía muy incómodo, entonces, siempre pedí apoyo al bienestar familiar, para que me ayudaran a, a poder tener la custodia del niño, entonces, con tanto rifirrafi, tuve la oportunidad de que el bienestar, me dio la razón y, me dio el niño, a los cuatro meses, más o menos de nacido, te entregaron a tu hijo, y qué hacías, tú con quién vivías aquí en Bogotá, y cómo, un hombre que se dedicaba a la música, a salir a cantar, a, con su talento, rebuscarse la vida, ¿cómo hacía con un bebé de cuatro meses? No, yo hacía de todo, creo, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, que desde que yo lo tuve, nunca le ha faltado nada, hubieron cosas muy, 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 cómo decir, muy duras, pero yo, que yo diga, el que estaba degenerado era yo, pero el niño siempre iba a estar bonito, o sea, siempre yo, veía, siempre lo tenía que mantener bien bonito, porque ese era mi gusto, hay una historia, lo más de curiosa, que un día le he contado, siempre le he contado a las personas, que inclusive, han habido personas muy famosas, que conocieron un poco mi historia, que yo he trabajado por el negocio, de Fernando Valente, de la 245, que ya no existe, y en las plazoletas, yo tenía un carrito, que me habían regalado, ya aquí, ya me estoy devolviendo, ya desde el 2016, y me habían regalado un carrito viejo, el de 1980, en el 2008, me lo ha regalado un cliente, entonces, yo me lo pasaba con ese carro, para arriba, para abajo, con el niño, y todo eso, entonces, un día tenía que ir al banco, a sacar unos ahorritos, y entonces, la fila estaba toda larga, ay, yo me cansé, yo ahí con el niño también, entonces, yo cogí, como así, entonces, como que me senté así, puse el niño hacia, y me pareció tan extraño, cuando llegó una muchacha, una señora, más o menos, y me dio 10 mil pesos, y me dijo, pero es para el niño, yo dije, uy, como así patrona, pero no, yo no estoy pidiendo plata, es para el niño, claro, es que el degenerado era yo, entonces, entonces, claro, yo me miré en un espejo, uy, Dios mío, yo estaba muy demacrado, yo no sé, es que a mí me tocaba muy duro, y pues yo también, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que, en esa época, tuve muchas personas que me ayudaron mucho, amistades, en ese caso, una madre soltera, que tiene ahorita tres hijos, ya los tiene ahorita grandes, pero fue una persona que, en esa época, me ayudó también mucho, con tu niño, claro, bastante, entonces, tuve como esas etapas duras, hasta que ya, nace el 2018, ya todo el tema de, que cuando me presenté, y en el, o sea, Robin Santiago estuvo contigo, hasta el 2018, exactamente, de lleno, porque entiendo que ahora, tu mamá te ayuda mucho, por todo ese tema de las, de las presentaciones, y de todos los compromisos, que tienes, sí, claro que sí, no, inclusive, yo, inclusive, saliendo yo de ahí, después de todo lo que sucedió ahí, fue cuando ya, yo fui inclusive, al principio del 2018, ya dejar a mi hijo, allá a la casa, allá a la finca, porque yo ya me estaba preparando, era para irme a vivir a la finca, o sea, ya no quería saber más de la música, claro, hasta que tuve la oportunidad, que se dieron, o sea, llegó un momento, donde hice todo el proceso, de la vez de, de ir a Yo me llamo de nuevo, ¿cómo fue ese proceso, Robinson? ¿Quién te dice, y cómo decides, ir a hacer, Yo me llamo Julio Jaramillo? No, eso lo lleva desde hace rato, vea, usted veía el programa, yo me daba cualquier concurso, de un pueblo, cualquier cosa, que daban tanta plata, por un premio, yo iba y por un, tenía la suerte, que me los cargaba, me los ganaba, entonces, llegó un momento, donde en el año 2004, que fue el primer reality show, que hubo en Colombia, de factor X, entonces, yo me presenté, en la primera, logré todos esos filtros, y llegué a la principal, no pude, porque decían que la voz, se me parecía un artista, entonces, en esos concursos, no admitían, que las voces, les pareciera a alguien, tenías que ser original, y por más que yo hacía, yo volví, y me presenté, pero camuflando la voz, yo cantando una de Alejandro Fernández, y sin embargo, así me reconocían la voz, no hacían nada que hacer, entonces, ya los últimos factores, que hicieron, ya no me volví a presentar, porque ya me di cuenta, que no era por ahí, que no era tu reality, hasta que en el 2011, nació ese programa de Caracol, de ahí comenzó yo, con esa lucha también, 2011, estuve en una sola vez, 2012, hicieron la otra, y comencé a ir a Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, si a mí me decían, no te llamas, y me iba para otro pueblo, y no te llamas, y el mío para otra ciudad, no te llamas, mejor dicho, hasta que, perdiste la cuenta de las ciudades, o sabes a cuántas fuiste, en el 2012, casi en todas, hubo una en el 2014, no me acuerdo, que te decían los jurados, porque verte en un lado, en otro, lo que sucede, es que tuve la suerte, en el 2018, que logré llegar, a los grandes jurados, es que hay algo, que es muy difícil, para nosotros, y se llaman los filtros, los filtros tienen, a mí me tocó, tres tipos de filtros, y antes de, de no verlos conocidos, no llegaba al primer filtro, ya lo que es, solo yo me llamo, ya lo del factor X, sí lo logré, pero entonces, pues usted sabe, ya la historia que hicieron, me dieron que no, pero cuando yo estuve, en los de yo me llamo, de 11, 2012, 2000, no, 2012, 2012, 2016, 2017, entonces, no, no, no tuve, o sea, no, no pude, tener la oportunidad, llegar a las gran jurados, sino que llegar a los filtros, o sea, un ejemplo, aquí en Bogotá, hacían por ejemplo, 11 mil personas, eso había cualquier cantidad de personas, y entonces, casi que los que quedaban, eran por ahí, menos de 100, y el resto, todos para la casa, entonces, eso era muy difícil, claro, entonces, entonces, fue hasta el 2018, cuando logras llegar donde los jurados, en esos filtros anteriores, en esos años anteriores, Robinson, ¿cómo eran las filas? Para yo me llamo, por ejemplo, que tú, tú llevabas comida, eran de muchas horas, ¿cómo te iban esas filas, o en esos llamados que hacían para los filtros? Pues, pues, como tuve la experiencia del 2004, con los otros, cuando se pasaba de un día para otro, había, era lo más difícil, era aquí en Bogotá y Medellín, entonces, aquí hubo de un día para otro, entonces, ya uno, cuando comenzaba, ya se compraba uno un camping, o algo así, con una colchoneta, y uno dormía y se relajaba, y ahí se quedaba quieto, entonces, y la otra es que uno decía, bueno, ya le calculaba que dos días antes, ya tenía que usted pararse ahí, a guardar el puesto, porque si usted se veía, a un día preciso, no, eso ya había un montón de gente, entonces, hay veces que cuando, había mucha gente, inclusive, si acababa todo el tiempo de escogencia, entonces, ya, los que quedan por fuera, quedan por fuera. O sea, que nosotros conocimos tu historia, en el 2018, pero tu historia empezó, con yo me llamo, en el 2011. No, es que todos los realities, que han habido, hasta se busca intérprete. O sea, desde el 2004. Desde el 2004, había un programa de caracol, llamada, se busca intérprete, no fue muy famoso, pero yo me inscribí, y nada. Volvamos al 2018, entonces, te presentas, te empiezas a presentar, a los filtros, en el 2018, me imagino, que si tú te presentabas, era porque tú no perdías, la esperanza en ti, y en lo que ibas a lograr, y empiezas a avanzar, que recuerdas de ese 2018, yo digo que ese 2018, fue el más premiado, de mi vida, porque sea, comenzando que ya, esto, miraba que, los que me tocaban, le gustaban las canciones mías, entonces yo quedaba, y cantaba, Julio Aramita, ta, 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 eso sí era difícil de encontrar, y después, segundo, de una vez les gustaba, ya que los anteriores, no les gustaban, y después pasé a psicología, y en psicología, lo ponen a uno a hablar, que bueno, que cómo está su vida, y ya nos hemos dado cuenta, que eres bueno para hablar, y entonces, todo ese tema, y entonces, ya hice una, una preaudición, hasta que me, me aceptaron, para ir al Julio Mario, Santo Domingo, ya en un teatro, a presentarme, que fue lo que la gente vio, que ahí fue donde me decían, ahora sí, va a salir por televisión, va a conocer a Amparo Grisales, va a conocer a Pipe Bueno, o sea, mirando todo ese bulto de gente, que había, de ahí, cuando yo miré, que no habíamos, ni, ni, ni 100 personas, solo Bogotá, entonces, uy, claro, ya era muy apremiante ese, porque faltaban las de las otras ciudades, eso era mucha, mucha gente la que se presenta, y yo me imagino, que todavía mucha gente se presenta. ¿Con qué canción te presentaste? ante el jurado. En las primeras que yo hice, fueron otras canciones, pero yo tenía, mi as bajo la manga, que era Reminiscencias, y yo lograba, llegar al gran público, entonces, esa fue la que yo utilicé, para, para la audición. ¿Qué te dijo el jurado ese día? No, pues ahí sí, ahí ya está, hay varios videos famosos de eso. No, pero cuéntamelo tú, porque sabemos, todos sabemos, que esos videos no salen completos, sí, claro. Pero, ¿qué te dijeron? ¿Qué hablaron? ¿Qué tuviste la oportunidad? ¿Cómo te sentías? Ese día, después de esperar, tú lo dices, desde el 2004, presentándote a todos los realities, y hasta el 2018, estar frente a frente, con estos tres jurados. hay que mirar, antes de entrar a la audición, uno siempre mantenía con los, con todos los compañeros, con el mismo susto, y todos estábamos de acuerdo, era Amparo Grisales, era la que más miedo nos daba, entonces, alguien salió, y me dijo a mí, Robinson, no los mire, hay una estrellita, encima de ellos, en tal parte, yo miré hacia allá, yo no sé, miré como perdido, hacia allá, y no miraba a los jurados, porque yo me podía, o sea, el hombre alcanzó a pasar, a la siguiente ronda, entonces, él me dio esa idea, entonces, a todos les dijo, ojo muchachos, hagan eso, no se traten de mirarlos, porque, pero, pero, vea, gracias, ahí la vi que difícil, pero nos hizo pasar, listo, entonces, cuando me tocó a mí, llegó un punto, no sé, ahí sí ya es un tema de producción, que fue bastante raro, a mí nunca me tocó decir, yo me llamo a Juliar, nunca me tocó decir eso, llegaron, cojan a Robinson Silva, y póngalo en un punto, para que no lo vean, entonces, cogieron y me escondieron, me decían, es tan raro eso, y entonces, porque el otro me dijo, que yo me llamo, no sé qué más, entonces, entonces, pusieron, pararon ahí, entonces, listo, arranca la canción, y comienza a cantar, entonces, cuando, entonces, como la vaina mía fue diferente, que eso sí, nunca, y cuando, brum, sale la canción, y yo pues, haga cuenta, en un telón de esos así, y bien, como a unos, o 18 metros al fondo, que era donde me decían, que ya tenía que caminar todo eso, y ahí sí, y ahí, veía a los jurados, que eso fue en el teatro, Julio Mario Santo Domingo, entonces, cuando suena la canción, entonces, sin embargo, tenía el susto, yo, uy, yo sentía un poquito, como de miedo así, por el tema, de pronto, que me regañaron, o algo así de raro el tema, entonces, entonces, cuando comienza a contar la canción, comencé a cantar, eso ya aparece en el video, ya ese, cuando yo estaba quietecito ahí, ta, 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 y ellos estaban escuchando la voz, pero no me veían a mí, entonces, comencé a yo escuchar allá, uy, uy, y el que yo decía, ay, ya todo, como que sentí que todo, le estaban gustando esa vaina, entonces, ahí sí me dijeron, algo así, arranqué a caminar, ya estaba caminando, o sea, mientras que estaba cantando así, como en unas, cinco palabras, mejor dicho, cinco frasecitas largas así, ya me dijeron, pues pusiera a caminar, entonces, ya cuando comencé yo a caminar así, tron, 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 ahí sí me vieron, entonces, comencé yo a cantar, pero yo, con la idea, no verlo, sino que, sí vi la estrellita que él me decía, y ahí me quedé viéndolo así, y escuché a todo lo que decían, pero todo fue bonito, Dios mío, todo fue tan bonito que, canté, 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 ni siquiera sabía cuando me iban a parar, no, yo cuando terminé la canción, había, como todo el público, el teatro estaba lleno, se aplaudieron, eso hicieron, mejor dicho, pusieron una, como una canción de triunfo, y automáticamente el miedo se me convirtió en alegría, ahí fue cuando ya me dijeron que dónde era, yo le decía que yo soy de Gigante Huila, y todas esas vainas, y, y entonces, él decía Escola, que eso también está grabado, que en muy pocas ocasiones, un artista ha logrado cantar una canción completa, en una audición, porque, pues, no era una gala, sino una audición, claro, entonces, ya me dijeron que me llamaba, y toda esa vaina, y yo con toda felicidad, y pues, Robinson, ese día, te imaginaste, o pasó por tu cabeza en algún momento, que te convertirías en el ganador, de este reality, en la versión 2018, ese día, en ese momento, no, mira que yo estaba como, en otro, o sea, siempre uno en un concurso, pues, quiere que no lo saquen, claro, pero no sentía tantas esas ansias de decir, no, es que yo quiero ganar, yo quiero ganar, no, era como, listo, ya me vio la gente, eso era lo que más me interesaba, que la gente me viera, porque era lo que tanto luchaba, o sea, todo lo que yo hacía, que nunca logré a televisión, inclusive, llegué a un punto, que yo un día hablé con, por ahí, cuando me tocó en la descarga, con Marbel, que yo le conté la historia a algunos, eso fue gradado por televisión, porque yo pasé los filtros, pero no lo mostraron en RCN, entonces, yo decía, ¿por qué no me dejaron, o sea, que la gente me conociera, porque eso era lo que yo quería, entonces, ya que ahí sí fue grabado y todo eso, entonces, esperaba el momento que lanzaran, esa audición que me tocaba a mí, entonces, listo, después cuando sucedió eso, como ese programa fue grabado en vivo, casi todo, fue un grabado, fue casi todo en vivo, casi cada semana que hacían amenazas, y todo así, para el que sacaba, y el público era el que lo salvaba, entonces, ya después que ya logramos eso, ya mismo decía, no, es que usted ya está en televisión, espere, que ya ahorita arranca el programa, y toda la cosa, y todo es chévere, y toda la vaina, entonces, yo me fui a vivir, o sea, me fui a vivir allá, donde unos amigos, por ahí, cerca del Pardo Rubio, inclusive, ellos mismos me ayudaron, y fueron los que me hicieron los, que el mismo canal los contrató, para tocar, ahí conmigo, fueron tus músicos, los patumas, que ya manejaron esos muchachones, entonces, pasó como el tiempo, y arrancó el programa, entonces, arrancó el programa, arrancó, yo me llamo, nosotros miramos, cuando salió el mío, automáticamente, cuando salió el mío, eso fue una sensación, yo sí vi como que la gente, eso inclusive tenía un, mi numerito celular, eso llamaba, mejor dicho, sonaron, mejor dicho, cuando salió ese programa, como al día siguiente, había más de 300 llamadas perdidas, aparecieron hasta tus amigos de infancia, eso fue aterrador, entonces, en ese momento, cuando pasó eso, a la mañana siguiente, estaba el carro, porque yo ya había dicho, dónde estaba, ya estaban los carros de caracol, y mi agar, mejor dicho, me fueron escondiendo de una vez, eso fue una cosa, le echaron, yo comencé a mirar, que si la vaina era, era en serio, muy famoso la cosa, ahí sigo, cuando ya entré a la escuela, después de todo ese tipo de cosas, ya en el entrenamiento, de no cometer un error, en el programa, y ahí, día tras día, cuando se fue cerrando el círculo, como se fue como cerrando la cosa, la verdad, le voy a ser sincero, ante todos los compañeros, ellos nunca me vieron una amenaza, ellos veían que, bueno, yo cantaba, yo no sé, pero, pero habían unos, que si estaban muy ansiosos a ganar, habían muchos, pero ansiosos, yo los miraba, que eso, por más que rezaban, eso hacían cosas raras, y yo si les veía mucho eso, desespero, desespero, entonces, cuando, cuando yo llegué allá, cuartos de finales, que esos, los cuartos de finales, como parecía un partido, entonces, habían dos grupos apartes, o sea, primero eran como cuatro grupos, te fueron desbaratando así, hasta que quedaron dos grupos, y en ese grupo, yo miraba, que hablaban, que quedaba entre un Leonardo Fabio, y mi persona, que éramos muy gustosos, a la música antigua, entonces, pero cuando, ya llegamos a esos cuartos de finales, hubo una votación, que esa, no está por internet, y tengo exclusivo el video, que tengo que hasta subirlo, donde ese, donde ese, ahí se destapó la votación, o sea, la votación, a pesar que yo fui amenazado, en una de esas, que el último, el pueblo me, me lo, me hizo llevar otra vez, a la competencia, entonces, comenzamos ya, a mirar cuántos, quedaban uno del grupo, y otro del grupo, entonces, ya mostraron la votación, ya cuando hablaron del 67, 67%, pero contra cuatro, entonces, claro, ya la votación estaba muy alta, ahí sí arrancó la cosa fea, yo miraba que cuando, cuando ya se destapó la vaina, claro, hablaban de una cosa muy fuerte, pero entonces, la votación que nosotros teníamos, era de un solo grupo, el del otro no sabíamos nada, claro, entonces, ya cuando llegamos a la final, entonces, quedó el, uno, reggaetón, sí, el reggaetón, ellos ganaron toda esa votación del reggaetón, con otra puntuación también alta, entonces, ahí sí, quedamos con la vaina, ahí sí como asustados, porque, yo pensaba que mi contrincante iba a ser Leonardo Fabio, y no, lo sacaron, entonces, ahí sí dije, no, si ellos ganaron, entonces, el reggaetón es el que va a ganar, porque total, el año, el del año anterior, había ganado otro reggaetón, entonces, otro reggaetón, entonces, sacaste tus propias conclusiones, entonces, yo dije, no, eso ya la veo difícil, entonces, más bien, esperemos, el veredicto ya quede segundo, entonces, cuando ya, ya hicieron de vuelta las votaciones, no sé qué más, cuando hablaron del 82, casi el 83%, con 11 millones 138 mil, una votación muy, hasta la actualidad, sigue siendo una cosa, aterradora para un reality, entonces, yo dije, no, eso ya me dieron una paliza, es que sea lo que sea, la música moderna, es música moderna, y entonces, cuando dicen, y que sí se llama, no sé si el que haya visto ese video, cuando dicen mi nombre, yo quedé en shot, no, yo no estaba esperando eso, que como que tus compañeros, te lo dicen, no, si, a mí, a mí, a mí me, a mí me comenzaron a, o sea, yo quedé en un show, que me, una muchacha, que mi querida, que compitió conmigo, y pues, esa actriz, y me cogió así duro, y me dijo, Robinson se lo ganó, Robinson se lo ganó, en serio, no lo puedo creer, sí, sí, entonces, como ustedes dicen, hay cortes, o hay cosas que vuelven otra vez, y entonces, ahí fue donde ya, por medio de eso, ya, como que hice un stand-by así, pero ya hablando, y ya el momento del agradecimiento, me arrodillé ante toda la gente, pidiendo las gracias, por haber ganado ese programa, y pues, con esa votación tan bárbara que hubo, entonces, sí, eso fue lo que sucedió, y ya pues, que ya al día siguiente, ya tenía que mirar el tema, para hacer las presentaciones, porque esos ya están, ya se están comenzando a organizar, todo ese tema, todos adelantados, para organizar todo ese tema, de los eventos, ¿cambió tu vida, Robinson, después del reality? Claro, no tanto que yo diga, que es que la vida le cambia a uno, porque ya tiene, se puede decir, dónde vivir, o algo así, no, yo lo veo más como un reconocimiento, o sea, uno puede decir, que el reconocimiento, le queda a uno, y el cariño de la gente, porque 11 millones de personas, en Colombia apoyándote, y yo le digo una cosa, que yo me pongo a ponerme, o sea, esta música, es bonita y poderosa, pero, como en pequeños lugares, porque yo, cuando viajo, yo tuve una gira en Chile, Perú, yo tuve otra gira, o sea, he tenido gira, Perú, Chile, la que se hizo, los Emiratos Árabes, hemos ido, a muchos, a muchos territorios, y siempre dicen, que votaron por mí, esas votaciones, venían por fuera, entonces, yo creo que, ese niño de 12, años, no se hubiese imaginado, hasta dónde ibas a llegar, iba en busca de un sueño, en una ciudad, como Neiva, y muy seguramente, con ganas de que, ese sueño creciera, pero mira, hasta dónde llegó, tu sueño, luego del reality, esta gira internacional, sí, claro, pues, puedo decir que, Julio Jaramillo, o sea, dirán que, bueno, yo tuve la gira de los Emiratos, pero, es que llenaron un crucero, de puros latinos, de todos, de todas, hispanohablantes, entonces, hasta de Estados Unidos, de Miami, todo eso, y cuando yo canté, en su crucero, de tres mil, tres mil y algo de personas, le metieron a eso, en un teatro, que canté dentro del crucero, y todo el mundo, eso sí, yo, todos cantaban esa música, o sea, que me di cuenta, que Julio Jaramillo, en todo el espanohablante, se puede decir así, conocen esa música, seis años después, año 2024, te siguen diciendo, Julio Jaramillo, no, eso sí, ya, ya uno sabe que le, pero yo digo, Robinson Silva, Julio Jaramillo, colombiano, inclusive cuando, por ejemplo, me llaman, porque dicen, ay, Robinson, vamos a llevarlo para tal país, pero es que yo me llamo Julio Jaramillo, por todos lados, o sea, en el Perú, hay como dos o tres, Ecuador, hay como cuatro, aquí en Colombia, hay como tres, en Chile, ahí hay como cinco, entonces, cuando hablan de señoras y señores, vamos a llevar a Robinson Silva, Julio Jaramillo, colombiano, a veces dicen así, vamos a llevar a Robinson Silva, Julio Jaramillo, o el ganador, porque ha sido, como eso no ha habido, yo me llamo en todos los países, en muchas programadoras de otros países, hay yo me llamo, franquicias de yo me llamo, entonces, como yo soy el único que me lo he ganado, con ese artista, entonces, eso ha sido una ventaja muy chévere, y pues, gracias a Dios, eso ha sido muy gratificante, lo que yo siempre digo, para mí, lo más importante es el reconocimiento, y eso es lo que me ha ayudado, a que mi carrera, sea, se ha fortalecido bastante. ¿Qué tenemos en el 2024? ¿Cómo está tu carrera? ¿Qué canción tenemos? ¿Qué es tu hijo en estos momentos? Porque las canciones son como hijos para los artistas, ¿cómo va tu proyecto musical? Bueno, Robinson Silva tiene más de 108 canciones, conmemoraciones con muchos artistas, he grabado con las hermanitas Calles, con Iván Calderón, Luis Alberto Posada, los que quieran ver la música de Robinson Silva, de conmemoraciones, Malas Mías, en Coberes, pues ahí la mitad de todas las 108, y el resto han sido originales, Robinson Silva en estos momentos, tiene la última canción, que no lleva ni dos meses lanzada, se llama Entre Copas, me gustaría para que la gente vaya y la vean a YouTube, vayan a todas las plataformas, la canción se llama Entre Copas, bien bohemia, mejor dicho, es más, yo les voy a decir cómo dice la canción, Bea, dice, Suena guitarra pa' que escuche esta canción, que en tus notas una noche amaba a ella, cuando me juraba que yo era su amor, y hoy otros brazos son los que pueden tenerla, suena guitarra pa' quitar este dolor, que más me enferma, me atormenta y me destroza, nunca pensé que me cambiara así nomás, y yo tirado entre el licor y las copas. ¡Bravo! Robinson Silva nos contó su historia en Entre Valientes. Robinson, siempre le dejamos un mensaje a todos los valientes que vienen a nuestro podcast a conocer las historias. ¿Qué le dices hoy a esos jóvenes, a esos niños que están soñando con la música, que están soñando con salir adelante? Lo que más les puedo decir a todas las personas soñadoras y quieren salir adelante, primero, que les gusten lo que realmente quieren, segundo, de lo que a uno le guste, muchos dicen que, ay, que soñen, no, es primero que les guste, que lo que usted le, que la persona quiere que haga, no estamos hablando de solo música, puede ser cualquier otra cosa, como el deporte, tanto una carrera universitaria, todo, cualquier cosa, después que a uno le guste, le pone tanto el empeño, porque hay personas que quieren que todo sea ya y eso no es así, eventualmente puede que sucedan, pero no es todo el tiempo así, pero yo digo que poniéndole el empeño, poniéndole todo el amor, el corazón, también salir a hacer las cosas, a golpear puertas, se puede decir, a ver las oportunidades que se den, porque, miren, la historia mía, ha nacido, y que, a mí se me han presentado las oportunidades, y gracias a Dios, he tenido la suerte de poderlas aprovechar, y por medio de todo eso, se va enriqueciendo día tras día, cualquier cosa que a uno le guste, y al día, que el día, que uno lo logre, sí, le cambia la vida, le, le puede decir, asegurar la comidita, pero uno a veces no tanto piensa en eso, sino que, la labor que uno hace, es porque uno le hace, le nace a uno del corazón, y creo que ese es, el premio realmente, que uno se gana, después de que, uno hace de verdad, las cosas que hace con amor. Hacer, lo que en realidad, uno quiere hacer, lo que uno ama hacer, lo que le apasiona hacer, es el consejo de Robinson Silva, gracias Robinson, por estar con nosotros, en Entre Valientes. A ustedes, de verdad, y muchísimas gracias, y bueno, aquí contándole la historia de Robinson Silva. Gracias.